Atento a los rojos, atento a los rojos, 0-1-0-1, bajar a base, atento a los rojos. La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con el tránsito restringido entre Comayo y Dinahuapi. Vialidad Nacional informa que se restringe la circulación para vehículos pesados, camiones, por la Ruta Nacional Nº 23, entre Comayo y Dinahuapi, debido a que la calzada presenta baja adherencia por formación de hielo. Solo se permitirá la circulación de vehículos 4x4 y de tracción simple con portación de cadenas. La medida se mantendrá hasta nuevo aviso cuando mejoren las condiciones de la traza y la transitabilidad sea segura para los vehículos de gran porte. Asimismo, se solicita a los conductores de vehículos livianos circular con extrema precaución a baja velocidad y con portación obligatoria de cadenas. Equipos viales se encuentran en el recorrido realizando tareas de despeje y distribución de sal a granel. Las nevadas se hacen presente con diferentes intensidades en varias localidades de la Ruta Nacional 23, afectando la transitabilidad desde Valcheta hasta la localidad de Dinahuapi. Vialidad Nacional solicita a los conductores evitar realizar maniobras de adelantamiento cuando las condiciones de adherencia no son buenas y no detenerse sobre la calzada. Además, llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad. Repito, está restringido el tránsito en la Ruta Nacional 23. Repito, está restringido el tránsito en la Ruta Nacional 23.